El Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Pesca, ha entregado durante 2013 en 70 municipios michoacanos un total de 6 millones 527 mil crías de tilapia producidas en los centros acuícolas del Infiernillo y Huingo Araro. Con tal acción se repoblaron presas y cuerpos de agua para generar alimento en beneficio de familias de escasos recursos económicos que habitan en comunidades rurales principalmente, informó el director general de Compesca, José Raúl Gutiérrez Durán. Dijo que este programa de tipo social de siembras de crías impactará benéficamente en más de 14 mil familias, ya que se espera que al cabo de 10 meses estas crías produzcan 1.250 toneladas de carne de buena calidad. En Michoacán la actividad pesquera se realiza en 31 embalses por cerca de 11 mil pescadores constituidos en 222 organizaciones que desarrollan únicamente pesca lacustre y ribereña. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.